¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta madre le enseñaba a su hija a orar siempre, en todo momento, sobre todo al levantarse, al comer, bendecir sus alimentos. Y una mañana que vio lo que sucedía fue hacia esta familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras así de esa manera? Lloro porque no me quiere Dios, me quiero ser un niño feliz, pero mi mamá dice que yo voy a trabajar porque no tienen plata, mis padres son pobres y estamos del campo y no tengo nada. Venimos a la ciudad a ver qué hay de bueno, pero mi papi me dice que trabajemos y me mandó a garotear a mi mamá, no quiero saber ni mi mamá, ni mi mamá y tal, porque mi mamá no llega antes. No debes pensar así, porque Dios te ama muchísimo. Mi mamá me enseñó que Dios nos ama muchísimo y que no hay que pensar así de Dios, porque Dios permite muchas cosas en nuestra vida para nuestro bien. No lo pienses así. Quizá Dios permite esto para que tú seas una persona muy buena en el futuro y que con tus hijos no seas así. ¿En serio, señorita, puedo ser feliz de un convocionado? Claro que sí. Claro que sí. Yo soy feliz porque conozco a Dios y si tú conoces y le abres el corazón a Dios, supongo que serás mucho más feliz de lo que ahora eres. ¿Cómo encontró estas probaciones? Mi mamá siempre me enseña al despertarme, al dormir, en el momento que comemos y casualidades de la vida es que íbamos caminando y te miramos a ti todo triste y estábamos orando por ti, porque la verdad Dios nos enseña que con su infinito amor debemos amar a las demás personas. Y si ustedes pueden ir a orar por mi mamá, por mi familia, por mi familia, podemos ir. Igual que ustedes son hijas de Dios, están en un grupo de oración, me pueden ayudar. Entonces vamos a comer, con mi familia. Hola mamita de Peña y las hermanas. Y bueno, como nosotros hemos visto en este episodio, la piedad no solamente se queda en el contacto con Dios, es la gracia de los otros sentidos amados por el que es nuestro Padre. Revenecer el amor mundial que tiene para nosotros y llevar a nuestros hijos de este mundo, de su amor. Y a partir de este, dar a nuestro concierto de los ojos la caridad, llevar su piedad a los ojos. Y bueno, como nosotros hemos visto en este momento, necesito un poco para nosotros, vamos con el siguiente dato.